¡Cáme, recono, cáme, recono! ¡Táme! ¡Táme la buena! ¡Cáme la tercera! ¡Hijo, es lo que hace el petera! ¡Es lo que hace el petera ahí, aquí! ¡Es un laboratorio que pagaron una de las dos que se está llevando! ¡Es la caja de mis cuentos! ¡No, no, 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 no. Estos recomiendo botes de aluminio también se los van a llevar. ¡Los materiales, los no, que fue la de la escuela qué? Escuela de calidad. Oye, pero también hubo una donación de ArcelorMittal, ¿por qué la suben también? ¿Sí? ¿Sí? Sí, oye. ¿Qué pasa, tía? ¿La gente es una evidencia? ¿La gente es una evidencia? ¿Cómo pasa? Los cuentos también los compramos. ¿Ustedes han comprado los cuentos? 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 ¿No los traje? ¿Ellos los compraron? ¿Ellos los compraron? Ellos sí pueden pagar. ¿Ustedes han comprado los cuentos? 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 ¿Ustedes han comprado los cuentos?